Hola, hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Les habla Life of Lifeful, espero que estén muy bien. Hoy les mostraré las características de FIFA 12 con el video oficial de ellos. Y suscríbanse, like si les gusta el video, seguiré subiendo muchos más videos. Aquí va el video. Bienvenidos a EA Sport Football Club, el corazón de FIFA 12. Soy Martin Tyler y voy a presentarles esta apasionante característica. Primero, cuando juegues FIFA 12 ganarás puntos de experiencia, o XP para recompensar tus hazañas. Es muy fácil. Independientemente del modo en el que estés o como juegues, obtendrás EXP. Los puntos determinarán tu nivel de experiencia en FIFA. Presionando un botón del menú principal de FIFA 12 irás al panel central, donde podrás ver los puntos de XP que has ganado y un recuento diario. ¿Quieres ver cuál de tus amigos es el mejor en FIFA 12? En el panel de marcadores aparecerán los tres primeros. Expanda el panel para ver la lista completa de tus amigos. Podrás ver quién es el mejor y quién lucha por abrirse camino desde el fondo de la lista. El panel de noticias se concederá directamente con tus amigos. Aprovecha la oportunidad para presumir lo que has conseguido y viceversa. Recrea o reescribe la historia en FIFA 12. Al igual que en el fútbol, en el mundo real, tenemos retos durante el año y recreamos partidos reales. Sin duda, la parte más emocionante de Asport Fútbol Club es Apoyo a tu club, la liga virtual interactiva. Más emocionante del mundo. Los fans de FIFA determinan el éxito de sus equipos. Cada vez que ganes EXP, además de contribuir a tu crecimiento personal en FIFA, ayudarás al crecimiento de tu club. Por ejemplo, si eres del Arsenal, todos los puntos irán a tu equipo. Tanto si juegas con el Arsenal y como si no. Al igual que de todos los aficionados del Arsenal del mundo, los equipos se clasificarán según los puntos de EXP que tienen y dependiendo de su puesto, al final de la jornada recibirán los puntos. Al final de cada temporada, que dura una semana, sumaremos los puntos de cada club. Y realizaremos una clasificación basada en los resultados. La clave está en la calidad de los aficionados. Clasificaremos a los equipos dependientes de la contribución media de EXP, no la de cantidad total. De este modo, los clubes con menos aficionados también podrán competir con los grandes del mundo. Los ganadores son coronados al final de la temporada. Entonces reiniciamos las ligas y nos preparamos para la otra. Ha llegado el momento de elegir a qué club vas a apoyar en FIFA 12. ¿A quién les vas a entregar tu pasión y a quién le vas a ayudar a la cabeza de la clasificación? Amigos, allí está el video. Ha sido un placer estar hoy con ustedes. Espero que se suscriban. Seguiremos viendo muchos más videos. Like si les gustó el video. Bye.